A mi me gustan las feas y me gustan las bonitas Yo soy como el guaracuao que no respeto pollita La que se quiera casar aunque no sea muy bonita Que me avise tres días antes que yo no respeto pinta Que vivan las mujeres La que se quiera curar yo sí que soy buen doctor Yo traigo la medicina para curarle el amor Hay muchos hombres que dicen que las mujeres son malas Eso que dicen así es que no saben tratarla Si las mujeres fueran palillos Yo las cargaran en los bolsillos Yo las cargaran en los bolsillos Si las mujeres fueran mangos Si las mujeres fueran mangos Yo me pasaran los días chupando Yo me pasaran los días chupando Si las mujeres fueran guitarra Si las mujeres fueran guitarra A todas horas yo las tocaran A todas horas yo las tocaran Uo Uy mía 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 Sieg Si las mujeres no puedo vivir, por eso yo te canto así, por eso yo te canto así. Si las mujeres fueran azúcar, yo me pasara chupa que chupa, yo me pasara chupa que chupa. Que vivan Manina, que viva Mercedes, que vivan, que vivan todas las mujeres. Que viva Margot, que viva Milagro, que viva también la que vive el lado. Que vivan las mujeres, que vivan, que vivan todas, un besito pa' María y un abrazo para Andorja. ¡Gracias por ver!